Última hora, última hora, escuchen maldita sea, les tengo una noticia de última hora para todos esos soplapotes que se pasan escribiendo por las teclas de la computadora En Payback, este que ustedes ven aquí, Ray Phoenix, escuchen bien, Ray Phoenix va a ser el árbitro especial en la lucha entre la amenaza del cartel, Scobar, Bryan, frente a Thunder y Lightning Así que, ya lo saben, noticia de última hora, Ray Phoenix, árbitro especial en Payback, cancha, Pepín Cestero de Bayamo